Un saludo cordial, están acalorados, muy bien, vamos a ver si no se duerme nadie en mi conferencia. Ayer comencé con mi deseo de querer llevarles en un proceso. Le dije ayer que mi plática no terminaba ayer, era solamente el fundamento de lo que tenía que decir durante mis dos siguientes conferencias. Ayer, al llegar al hotel se acercó una persona a mí y me dijo, pastor, no me gustó su conferencia. Me encantó que me lo haya dicho, no tengo problema con eso, no tengo que gustarle a todo, ¿cierto? Y le pregunté por qué. Entonces me dijo porque habló de muchas cosas, habló de Sócrates. Mencioné a Sócrates así, solo para decirlo de las preguntas, pero era lo que se acordaba. Habló de Sócrates y habló de mil cosas, dijo, y no dijo nada sobre la familia. Me gustó que, porque tal vez algunos de ustedes están pensando algo similar y me encanta que la gente me pregunte en el proceso que voy. Así que el único problema es que su actitud no fue buena, porque me dijo la razón de su predicación era vender sus productos, eso es lo que tenía en mente ustedes. Así que, y luego no me dejó hablar y se fue. Así que la actitud fue mala, pero creo que la pregunta fue buena. Y quiero contestársela a ustedes, porque ayer comencé a hablar acerca de principios que son necesarios en la vida. Mi plática ayer tenía que ver con el reino de Dios y la familia. Y entonces, esta es la situación. No se atreva a interrumpir a un pintor mientras está dando los primeros brochazos. Espere a que termine la pintura, entonces va a poder apreciarla. Ahora, mi intención ayer era dejar el fundamento para lo que tengo que decir hoy y mañana, que es lo siguiente. La vida del reino de Dios es una vida nueva. Nosotros como cristianos tenemos la costumbre de empezar a hablar de muchos términos y muchas veces no entenderlos. Una de mis más grandes responsabilidades como conferencista, lo descubrí hace algunos años atrás, y es que yo tengo la obligación de redefinir los términos. Porque cuando usted no redefine los términos, usted mismo sigue con las definiciones antiguas. Por eso que dentro del cristianismo existe tanto problema cuando la gente habla de sumisión o de autoridad. Porque cuando uno habla de sumisión, cada persona tiene en su mente una definición. Si yo hablo de autoridad, cada persona tiene en su mente una definición de autoridad. Así que para un talibán es muy distinto la definición de sumisión que para ustedes. Para un talibán es que su esposa sea humillada, él es el jefe, y autoridad es que tenga una tiranía sobre su familia. Si usted nació en un hogar militar, el concepto de autoridad suyo es muy diferente. Si usted vivió en un hogar donde su madre fue una mujer, entre comillas, sumisa, y fue maltratada, es posible que aquellos pensamientos sean ahora parte de la definición de la palabra sumisión. Le voy a poner otro ejemplo. Amor, nosotros lo definimos de una manera muy diferente. Cuando uno habla de amor, tengo que definirlo bien, porque si no lo defino, usted va a quedar con su definición interpretando lo que quiero decir. Y escúcheme este principio. Una mala definición siempre lleva a una equivocación a pesar de su buena intención. Siempre una mala definición lleva a una mala acción a pesar de su buena intención. Porque siempre que usted define algo mal, va a actuar mal. Este ejemplo es concreto. Yo tengo una serie de conferencias que preparé para dar a los jóvenes. Se titula No te creas el cuento. Y en No te creas el cuento hay una serie de conferencias. Una de ellas se titula Si quieres alcanzar un príncipe, deja de andar besando sapos. Es para ayudar a las chicas y a los muchachos a entender que hay sapos, hay vivos. Y si quiere alcanzar un príncipe, tiene que dejar de andar besando sapos. Mi segunda conferencia es basada en otro cuento. Se titula Si quieres vivir en grandeza, deja de vivir con los enanos. Se refiere al cuento de Gulliver. Y como las personas que se relacionan con personas mediocres, incapaces, van adquiriendo las características de aquellas personas con quienes se relacionan. Pero el punto es este. Una de mis conferencias se titula Si amas, da la prueba de amor. Aquí está el asunto. ¿Cuántos de ustedes, queridos padres, esta noche llegarían a su casa y le dirían a su hija, a su hijo de 16, 15 años, 17 años, hija, quiero que te vistas bien, te perfumes bien y salgas esta noche a darle la prueba de amor a tu novio? ¿Cuántos lo harían? Levanten la mano. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros y nuestros hijos una definición equivocada del amor. ¿Quién le dijo a usted que dar la prueba de amor era que preste su cuerpo para que la usen sexualmente? Yo sé quién le dijo. Eso se lo dijo el mundo. El mundo le enseñó que dar la prueba de amor era un acto sexual. Para comprobar que verdaderamente ama, tiene que prestar su cuerpo. Entonces, si yo le digo a ustedes, díganle a sus hijos que salgan a dar la prueba de amor, usted nunca lo haría porque su definición es equivocada y porque si usted le dice a sus hijos eso, sus hijos van a hacer algo equivocado porque su definición es equivocada. Principio. Siempre que existe una mala definición, cometeremos una mala acción a pesar de nuestra buena intención. Eso ocurre con muchos cristianos. Tienen malas definiciones. Entonces, si un predicador de aquí lanza términos y dice, usted tiene que amar a las personas, pero defíneme lo que es amor, porque si no me lo defines, entonces yo voy a hacer lo que tengo en mi mente como definición. Por ello, cuando hablo de la vida del reino de Dios, tengo que decir que al llegar al reino de Dios, todo cambia. Cambia la definición de los términos, cambia la definición de la vida, cambian mis actitudes. En el reino de Dios es todo nuevo, porque ahora tenemos un nuevo rey con nuevos edictos, nuevas leyes. Lo que antes funcionaba sin Dios, hoy no funciona. Hoy tengo que tener una nueva manera de hablar, tengo que tener una nueva manera de hacer negocios, tengo que tener una nueva manera de elegir novio o novia, tengo que tener una nueva manera de tener vida sexual en mi matrimonio. Todo tiene que cambiar. El problema está en que si yo nunca soy instruido en esta nueva vida del reino y solamente vivo en un mundo de espiritualización de la vida, yo nunca voy a tener los ingredientes del reino que son necesarios. Ahora para nosotros es fácil hablar del reino. En la época del imperio romano, si usted se saludaba con alguien, se encontraba con alguien, decía César es el señor, ese era el saludo, César es el curio. El otro le respondía del otro lado, César es el señor. Eso significaba la máxima autoridad nuestra en este mundo es César. Tenemos que hacer lo que César dice, por amor a César tenemos que hacer todo lo que él diga. Si me dice que camine en camino, si me pides mi mujer, le doy mi mujer, es César. De pronto salieron un grupo de locos por allí y se encontraron con otra persona y le dijeron, César es el señor. Y este grupo de personas dijo, no, Jesucristo es el señor. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que Jesucristo es el señor? ¿Qué diría usted? ¿Cierto? Pero si usted vivía en el imperio romano y usted decía que Cristo era el señor y no el César, usted terminaba como una lámpara humana, una antorcha humana en las calles del imperio romano. O terminaba como carne para los leones en el circo. Así que no era tan sencillo como ahora que cantamos y decimos, Cristo es el señor y nos abrazamos, Cristo es el señor y no vivimos la vida del reino. Por eso partí ayer hablando de principios, de leyes que son parte de la vida del reino, que si no las vivimos, aunque somos hijos de Dios. Les dije ayer, nuestra salvación está asegurada, no hay nada que el individuo pueda hacer para ser más salvo o menos salvo. El individuo es salvo por la gracia de Dios. Pero tengo que aprender a vivir como salvado. Y para vivir como salvado tengo que aprender nuevas leyes, nuevos principios. Yo puedo cantar bien, pero vivir mal. De hecho, a Dios hay oraciones, canciones, músicos, congregaciones, ofrendas que no le agradan. No importa cuánto lo haga. Así que cuando usted escucha un mensaje que le dice, mándeme su ofrenda, mándeme su siembra, no importa lo que ocurra. Si tiene que pagar su renta, no la pague. Mándemela a mí por fe. Créale a Dios. Haga un pacto con Dios. Y si tiene un hijo en drogas, mande una ofrenda, mande su renta. ¿Usted cree que Dios va a ser comprado por una ofrenda de un individuo que no está viviendo como Dios ordena? Imposible. Imposible. Se negaría a Dios. ¿Sería barato el tratamiento de drogas? Yo vivo como me da la gana, le mando mil dólares a Dios para que arregle a mi hijo barato. Así no funciona Dios. No puede ser que usted con sus ofrendas compre a Dios. Dios mira la ofrenda de un corazón íntegro, sincero. Bendice al dador alegre. Bendice al individuo que vive una vida para él. Si no cualquiera daría ofrenda, compraría indulgencias evangélicas. La mentalidad religiosa le lleva a ofrecer cosas y a vivir una vida que no es real. Yo estaba en Chile, en mi país. Terminé de predicar en la ciudad de Maipú. Mucha gente se acercó. De pronto un hombre se acercó, me abrazó. Me dijo, pastor, el Señor me habló. Le dije, ¿qué te dijo? Me dijo que le diera esto y sacó un montón de billetes. Y le dije, ¿por qué sentiste eso? Me dice, Dios me habló que le diera esto. Le dije, a mí no me ha dicho nada. Así que, explícame, ¿por qué tienes tanto dinero allí? Dice, que tengo que pagar tres meses de renta en mi casa. Y el Señor, lo estoy llevando para pagar, pero mientras estaba sentado allí y usted estaba predicando, el Señor me dijo que se lo dé. Entonces le dije, pero a mí el Señor no me ha dicho nada. Así que, llévate tu dinero y anda a pagar tu renta. Eso es responsabilidad cristiana. Entonces me dice, no, pastor. Entonces, saca otra vez el fajo de billetes y la carne me empezó a hablar a mí. Y me llamaron la atención los billetes. Y le dije, está bien, porque él me dijo, pastor, no deseche la bendición. Entonces, tomé el montón de billetes y lo puse aquí. Y le dije, gracias, hermano. Y de allí lo abracé. Y le dije, el Señor acaba de hablarme. Saqué el fajo de billetes y se lo devolví. Y me dijo, no, pastor, no puedo aceptar eso. Le dije, no deseche la bendición. O sea, a ti te puede hablar Dios, a mí no me puede hablar. Al otro día, estábamos vendiendo los materiales allí con un muchacho que me acompaña en Chile en mis conferencias. Y venía una mujer llorando. Y entonces le digo, mira, ahí viene una persona llorando, déjame atenderla. Se acercó, la abracé y lloró, lloró y lloró. Y luego de un momento me dice, gracias, pastor, porque ayer usted le dio la lección más importante de la vida a mi marido. Estamos endeudados porque él vive haciendo eso. Ayer él quiso darle el dinero de tres meses de renta cuando teníamos que pagar. Mi hermano es el pastor de la iglesia, él nos renta la casa y nos dijo que si no le pagábamos, él nos iba a echar de la casa. Y ayer llegó mi marido con el dinero y me dijo lo que usted le dijo, pudimos pagar la renta y por mucho tiempo no tenía esta paz que vengo a expresarle mi gratitud en este momento. Usted puede vivir toda una vida de espiritualización creyendo que usted puede comprar a Dios y vivir como le da la gana, pero no se equivoque. En la vida del reino no es lo mismo, querido, no es lo mismo cantar en un show o cantar en un club que cantar en la iglesia. Porque cuando usted comienza a no vivir la vida del reino, usted se convierte en religioso. Entonces sus oraciones se convierten en pliego de peticiones, sus danzas en aeróbicos cristianos, sus cánticos en show evangélico y sus ayunos en huelgas de hambre. Ese es el problema de la religiosidad. Ese es el problema de la religiosidad. El creer que yo puedo llegar a una iglesia y tener todo un sistema para comprar a Dios. Que si canto bien Dios me escucha, que si yo danzo me siento mejor, que si hablo en lengua soy superior a los demás, que si ofrendo me tratan bien. ¡Eso es religiosidad! No lo digo yo. Déjeme decirle quien lo dice. Escúcheme un momento con mucha atención. Escuche con mucha atención. Aborrecí. Es Dios que está hablando. Aborrecí. Rechazo. No acepto. ¿Usted sabe lo terrible que es hacer algo para Dios y que Dios no lo acepte? Es terrible vivir así. Y Dios dice esto. Aborrecí. Abominé. Vuestras solemnidades. Que estén allí todos religiosos. Lo rechazo. Abominó, dice. No me complaceré en vuestras asambleas. No me interesa que se reúnan. Y si me ofrecieréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, ni los miraré. Escuche esto. Escuche esto. Quita de mí la multitud de tus cantares. Deja de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Es Dios el que está hablando. Es decir, que si hay un trombonista que toca bien y que está metido en pornografía, no sirve de nada. ¿Me comprende? Esto es vida del reino, querido. Es decir, que si yo tengo mis músicos que tocan bien y viven mal, Dios no recibe aquello. Y que si usted hace un negocio chueco y trae su diezmo, a Dios no le interesa eso. No podemos jugar con Dios. Es reino, es rey. Son órdenes, son decretos, son verdades, son principios. Tenemos que vivir en base a ello. La vida del reino de Dios es una vida basada en principios. Y si yo no vivo esa vida, puedo ser un excelente orador. Me gano la vida con el sudor de la lengua. Puedo ser un excelente orador, pero a Dios no le interesa lo que hago. Por eso partimos ayer y le di tanta importancia a la vida de principios. Porque la vida de principios es la que le permite vivir basado en leyes. Vamos a hablar un poquito de aquello ahora. Ayer comencé, el apóstol Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo lo que necesitamos para vivir la vida del reino en forma saludable y en forma piadosa, todo lo que necesitamos ya Dios lo ha provisto. Pero tiene que apropiarse de aquello. Porque si yo terminara mi sermón diciéndole como los motivadores cristianos, si yo le dijera ahora, usted tiene todo lo que necesita en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya lo tiene, diga ya lo tengo. Levántate y dile a tu hermano, dile a cinco ya lo tengo. Y usted le dice a cien y no tiene nada. Déjeme darle otro ejemplo. Yo sé que estoy tocando cosas que son difíciles de aceptar, pero es la vida del reino. A Jesucristo, aún los discípulos, cuando le preguntaron sobre el matrimonio, aún los discípulos dijeron, si así es el matrimonio, mejor ni nos casamos. A la gente le encantaba escuchar a Jesús, pero cuando Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces le pregunta aún a sus discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Porque la vida del reino es una vida de demandas, queridos. Demanda para que tenga intimidad, no sexo en su matrimonio. Demanda para que viva una vida de pureza. Demanda para que en su negocio sea íntegro. La vida del reino es una vida de intimidad con Dios, de pureza, de demandas. No es fácil vivirla. Es más fácil ser infiel que fiel. Es más fácil ser deshonesto que honesto. Es más fácil gritar en un conflicto que humillarse y que palabras que construyan salgan de su boca. Es más fácil insultar, aún para nosotros, los cristianos. Es más fácil vivir gritando a sus hijos que entrenarlos y disciplinarlos porque tienen que aprender un proceso. Es más fácil tener sexo con su esposa que aprender por qué su esposa es como es, por qué su marido es como es, qué le duele, qué le molesta, qué necesita, qué construye su autoestima. Eso no lo entiende en forma natural. Hay que estudiarlo, pero es vida del reino. A mí me tocó llegar a Estados Unidos a aprender un nuevo idioma. A mí me molesta que en Estados Unidos latinoamericanos salgan con las banderas de sus países a protestar en Estados Unidos. A usted le encantaría que la gente de Venezuela, que la gente de Ecuador venga aquí a Colombia y saque sus banderas. ¡Queremos nuestros derechos! Con la bandera venezolana. Lindo, ¿no? No, pero los latinos quieren ir a Estados Unidos, bandera mexicana, bandera de aquí, de allá, de El Salvador. ¡Queremos nuestros derechos! ¡Ándate a tu país! ¿Quieres tus derechos? ¡Ándate a tu país! Si estás en Estados Unidos, aprende a vivir acá, respeta las leyes. ¡Eso es el cristianismo! ¡Esa es la vida de fe! Yo nací en un país del cual me siento orgulloso y yo salí a los 21 años de mi país. Nunca pasó por mi mente darle dinero a un policía, nunca. Nunca pasó por mi mente ir al registro civil a sacar mi carnet de identidad y pagarle a un tramitador para que se meta y le pague a todos adentro. Y cuando todos están en la fila, a mí me entreguen mis documentos primero y me voy. Nunca. No estaba registrado en mi mente, porque usted no puede hacer ni pensar lo que no está registrado. Por eso hay cristianos que nunca hacen porque no está registrado. Ayer les pregunté, ¿cuántos pasaron por un curso de sexualidad? No puede hacer lo que no está registrado. Entonces yo llegué a otro país latinoamericano. Andaba conduciendo mi automóvil cuando de pronto me paró un policía. Me pidió mi licencia, se la di y se fue a dirigir el tránsito. Y pasaron cinco o diez minutos y yo sentado en mi automóvil y el tipo nunca me decía nada. Así que me paré, me acerqué, me crucé entre los automóviles y me paré al lado de él y él seguía. Entonces le digo, señor, mi licencia. Me dice, dame la mano. Y le doy la mano. Y quedó loco el tipo. Y yo también. Y dijiste, ¿por qué me pidió la mano? Entonces yo quedé en el aire, no sabía qué pasaba. Y entonces yo pensaba, ¿y por qué no me dio nada? Después de un momento le dije, señor, mi licencia. Me dijo, dame la mano. Le volví a dar la mano. Entonces éramos dos locos ahora. Entonces después de un rato me decía, ¿de dónde eres? Le dije, soy chileno. Con razón. Dame la mano con un billete adentro. Ah. Ese era el secreto de la mano. Le dije, no, no te doy nada. Dame mi licencia o dame la infracción. Yo estuve preso por eso. Me llevaron preso la siguiente vez. Ese hombre me entregó mi licencia. Otra vez me paró un policía en moto. Día viernes en la mañana, siete de la mañana. Me iba a mi trabajo. Le dije al policía, oye, ¿pero por qué me paraste? Me dijo, no. Yo sé por qué te paraste. No, pero dime, ¿por qué? No, dame. No, no, te la doy. Te llevo preso. Llégame preso. No, aquí esto lo arreglamos fácil, me dijo. No, no, nada es fácil. Bien fácil es la ley. No, arreglémoslo nomás, me dijo. ¿Y cómo querés que lo arreglemos? Dame la mano. No, yo ya sabía lo que era dar la mano. Entonces no le quise dar la mano. El tipo me agarró de la mano y me llevó preso. Y me metió en la prisión ahí día viernes y me tiró adentro de la prisión. Y cuando me tiraron, me cayeron varios arriba a robarme dinero y me puse a pelear ahí. Saqué todo el evangelio muscular y nadie me pudo robar nada. Solo me dijeron, no, es que aquí hay un caporal, aquí hay uno que manda. Dije, a mí no me manda nadie. Y me senté en otro lado, habían como 20 allí. Después de un momento entraron y tiraron un borrachito adentro. Y todos quisieron robarle dinero. Y yo me convertí en el Robin Hood de la prisión. Y empecé a defenderlo y lo defendí. Y entonces luego senté al borrachito allá y me senté al frente y al rato. Levanta la cabeza y me dice, pastor, me dice. Era un miembro de la iglesia. Así que el pastor y su miembro preso. Por diferentes razones. Entonces, queridos, en Chile no existe la corrupción sistemática. Existe la corrupción de los individuos. Pero no sistemática. Chile, después de los Estados Unidos, es uno de los países más íntegros en administración política en el mundo. Yo tengo una explicación. Tal vez es elemental. Pero tal vez el trasfondo de los ingleses, nuestros padres de la patria. Ambrosio Higgins, Arturo Pratt, Bernardo Higgins, Lynch y otros más. Tal vez ese trasfondo. Y el Evangelio. Porque el Evangelio llegó a los pobres de Chile. Y por años, amigos, dueños de empresas me decían. Yo no creo en tu Dios, pero me encanta contratar canutos evangélicos. Los contrato porque no son borrachos, porque trabajan bien, porque son honestos. Porque eso tiene que hacer el Evangelio. Si el Evangelio sirve solo para cantar bien, orar bien, ayunar bien, usted perdió un ala importante del Evangelio. Usted nunca vuela. Da en círculo su vuelta de vida cristiana. Nunca vuela. Allí está. Problemas con su mujer. 15 años de cristiano. Allí está. Canta bien, adora bien, ora bien y sigue igual. Pero cuando usted utiliza los dos brazos. Y ora, ayuna, canta, toca lindo. Pero no solo el trombón, también a su mujer. Pero cuando el joven toca bien la guitarra y luego va a tocar a la novia, hay un problema. Esa no es vida del reino. Porque la vida del reino, para que sea fructífera, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de vivir su salvación. Para que la vida del reino sea fructífera, tiene que existir esto, dice, yo desecho sus cánticos, sus asambleas, sus ofrendas, no recibiré sus cánticos, sus instrumentos. Pero, aquí viene el pero. Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Sabe qué significa aquello? Lo que significaba para ellos era lo siguiente. El profeta Amós le está diciendo, ustedes, señores, humillan a los pobres, se aprovechan de ellos y luego quieren venir y cantar, adorar. Su justicia no sirve. Es trapo de inmundicia. Pero corra el juicio como las aguas, sean justo. La justicia como impetuoso arroyo, si tiene fe, si canta, si adora, si trae animales engordados, si toca sus almodias, haga lo que quiera. Pero aprenda a ser buen marido, buena mujer, buen empleado, buen jefe, buen diácono, buen anciano. Ese es el secreto. Ahora, tal vez usted está pensando, el pastor está hablando del Antiguo Testamento. Escuchen lo nuevo. Vosotros, maridos y mujeres, vivid con ellas. ¿Sabe qué significa vivir con ellas? Yo estudié en el griego profundamente qué significa vivir con ellas. Significa vivir con ellas. Significa vivir con su espósito. No solo se acueste con él. Viva con él. Viva con su mujer. No solo la use sexualmente. Coma con ella. Comparta con ella. Viva con sus hijos. No solamente le compra una moto en Navidad. Viva con ellos. Comparta con ellos. Si le va a comprar una pelota, juegue con la pelota. Hace dos meses atrás murió un gran amigo mío. Su nombre era más grande que él. Se llamaba Sebastián. Era un George Charles Terrier, un perrito. Gran amigo mío. Nunca nadie me ha recibido tan bien en mi casa como él. Pero yo era un ignorante de perros. Entonces yo me compré mi perro. Me lo regaló. Mi hijo lo compró en dos mil dólares. Un perro de pedigrí. Me lo dejó en la casa. Así que me obligó a hacerme cargo de un perro. Pero me encantó. Entonces, como ladraba tanto, es chiquito. Tiene su pelo que comienza gris, con canas como yo. Luego se hace un poquito más oscuro. Luego termina en oro. Su pelito largo, brillante. Chiquito. Como ladraba tanto mi George Charles Terrier, decidí comprarme cuatro alarmas que vendían en televisión. De esas mentiras que venden en televisión y que todos compramos. De eso mismo. De eso que le hacen enflaquecer en una hora. Es mentira, pero la compramos. Así como compramos ciertas motivaciones de motivadores cristianos. Son bien explicadas. No sirven. Así que me compré cuatro de eso, por ausencia de uno. Lo que hace es que cuando el perro ladra, choca contra aquel y lanza una señal. Que es dolorosa a los oídos de los perros. Así que el perro aprende que cuando va a ladrar, ¡ah! Sabe que le va a doler el oído. Y no ladra. Pero como es una oferta de televisión, no funciona. Así que yo me compré cuatro y mi perro ladraba más que nunca. Después preferí estudiar a mi perro. Y mi esposa compró un libro. Y lo leí. Debería haberlo hecho antes. Los Yorkshire Terriers son una raza creada en Inglaterra. En el condado de York. Char es condado. York es el nombre del condado. Así que el perro es del condado de York. Es una raza creada para que anuncie a los granjeros la presencia de animales o intrusos en la hacienda. Así que el perro desarrolla una alta sensibilidad en sus oídos y ladra cada vez que existe un peligro. Con razón este condenado vivía ladrando. Pero ahí aprendí un principio. Nadie puede amar bien a quien conoce mal. Nadie puede amar bien a quien conoce mal. Yo no conocía a mi perro. Cuando aprendí a conocerlo, aprendí que es muy inteligente. Entonces le compré pelotas. Entonces yo iba al patio y al principio le pateaba una pelota y él ladraba, se paraba encima. Hasta que empezó poco a poco a traérmelas. Era mi compañero de juego. Él sabía exactamente cuando mi carro estaba a una o dos cuadras. Empezaba a ladrar porque yo venía. Y cuando yo llegaba a la casa me esperaba en la puerta ladrando. Yo no podía decirle, oye, recíbeme con un abrazo. No, eso no es lenguaje de perro, es perro. Tengo que conocer a mi perro. Así que él me empezaba a decir y empezaba a darse vuelta. Ven, ven, vamos a jugar. Tú me compraste la pelota, acuérdate. Tú me enseñaste a jugar, ven a jugar. Hasta que salía afuera. Y si yo me demoraba un poquito, se devolvía y... Ven pues, ¿qué te dije? Ven a jugar. Hasta que yo salía y jugaba con él. Un hombre de reino. Una mujer de reino. Un hombre que quiere cumplir su oficio. Una mujer que quiere cumplir su oficio en la vida familiar. Un hombre que quiere ser sacerdote, líder. Un hombre que quiere ser alguien preocupado de la integridad de su familia. Va a tener que aprender de todos los que le rodean. Usted es el líder. No para gritar, no para dar órdenes. Es líder. Así que tiene que aprender. Tiene que aprender a conocer a sus hijos. No conocemos a nuestros hijos trabajando todo el día sin jugar con ellos, sin pasar tiempo con ellos, sin conversar con ellos. Nunca los conocemos. Usted tiene que conocer a su mujer. Usted no conoce a su mujer teniendo sexo con ella. Usted sabe que cuando enseño a los jóvenes acerca de conocerse en el noviazgo, el tema principal de noviazgo es conocerse. Yo no enseño, a diferencia de muchos, yo no enseño en el noviazgo, que el noviazgo es para casarse. Yo enseño que el noviazgo bíblico es para determinar si debe casarse. No es para casarse. Las iglesias enseñan a veces, no, si se puso de novia tiene que casarse. Y entonces, ¿para qué conozco a una persona? Mejor elijo una y me caso. El noviazgo bíblico es para determinar si debe casarse. ¿Qué tal si es lesbiana la chica? ¿Qué tal si es homosexual? ¿Qué tal si descubre que es una hipócrita, que viene a la iglesia a buscar chicas? ¿Se casa igual? ¿Qué tal si maltrata a su madre? Como me escribió una muchacha, me dice, pastor, debo casarme con mi novio. Dice, es buena gente. Solo que cuando vamos en el taxi, maltrata al taxista, se pelea con la gente, dice, se pelea con la mamá. Dice, a mí nunca nada, a mí me trata súper bien. Me caso con él, le digo, no, ni loca. Porque después de tu mamá, tú eres la siguiente en la fila. Tú estás esperando tu turno, punto, nada más. Entonces, el noviazgo no es para casarse. El noviazgo bíblico es para determinar si debe casarse. Pero dije noviazgo bíblico. Y el noviazgo bíblico es para espiritualmente conocerse profundamente. Ama a Dios, sirve a Dios, le interesa a Dios, es un ciudadano del reino, le interesan los principios del reino, quiere vivir su vida para Cristo. Eso es conocer espiritualmente al individuo. Es para conocer al individuo emocionalmente, profundamente. Es un individuo saludable, sabe tener respeto, trata con cariño, es una persona que respeta, que da honra, es alguien que maltrata, insulta, está lleno de traumas, vive hablando mal de toda la gente, está traumado y se va a casar igual. El noviazgo bíblico es para conocer emocionalmente a la persona, para conocer espiritualmente profundamente, como digo en mi libro, noviazgo con propósito. Para conocer espiritualmente profundamente, para conocer emocionalmente profundamente y para conocer físicamente, elementalmente. ¿Qué hace el sistema del mundo? Todo lo contrario. ¿Le importa un tomate al chico, a la chica, si el tipo le dice, mira, vamos a ir al cine, no vamos a ir a la iglesia, le vamos a decir a los padres y le vamos a decir que estuvimos en la iglesia, pero no vamos al cine? No le importa la vida espiritual, no le importa la forma como está pensando. Pero ¿sabe qué le importa en el noviazgo del mundo? El cuerpo. Empezar a tocarse, a abrazarse, a besarse, a estimularse. Y cuando dos muchachos están abrazándose y besándose por 15, por 20 minutos, no están pensando en Marcos Witt. Tampoco en su mamá, tampoco en Pato Donald, está pensando en sexo. Aunque sea el mejor músico de la iglesia, aunque sea el mejor predicador, cuando están abrazándose y besándose está excitado y punto. Y entonces los jóvenes cristianos quieren conocerse físicamente, ignorar la vida espiritual, ignorar la vida emocional. Y cuando usted comienza a conocerse físicamente, deja de conocerse espiritualmente, automáticamente. Por eso que le digo, el noviazgo al estilo bíblico no es para casarse, es para determinar si debe casarse. Porque usted, señorita, nunca terminará traumada cuando no permite que nadie la excite ni la toque inapropiadamente. Usted puede terminar con el chico y descubrió que era un excelente tipo en sus emociones, pero terrible en su vida espiritual. Y nunca la tocó, nunca la usó. Usted termina y usted llorará por dos días y se acabó. Pero el día que usted permita que la toquen, la usen y tener relaciones sexuales con él, usted va a llorar toda su vida porque el anillo al dedo nunca elimina sus traumas. Por eso que tengo que comprender que todo en la vida del reino es diferente. El noviazgo es diferente. Lo que pasa es que en la iglesia no enseñamos el reino. No enseñamos cómo vivir apropiadamente. Y entonces la gente no sabe, tiene mil preguntas. Y esa ignorancia es la que nos lleva a vivir inapropiadamente y la espiritualización de la vida. Un individuo sacerdote en su familia no es un individuo que simplemente ora y canta. Usted sabe que un sacerdote tenía que entrar primero a purificarse él. Y si no estaba purificado, recuerdan el sumo sacerdote, lo amarraban con una cuerda para poder entrar. Porque si estaba con pecado y entraba al lugar santísimo con pecado, ahí mismo moría. Y tenían que, ¿quién lo entraba a sacar? Entonces tenían que jalarlo con una cuerda para afuera. Y el tipo quedó allí. Él podía haber entrado muy lindo, muy elegante, con todos sus campanas y aromas y entraba muy lindo hasta el lugar y ahí mismo moría. ¿Por qué? Porque no había santidad. Nosotros como sacerdotes de nuestra familia tenemos que buscar aquello. La familia tiene que tener reglas que los padres viven. No reglas que los padres quieren imponer. ¿Qué autoridad tiene una mujer de decirle a sus hijos que no griten cuando ella le grita al marido? Dígame qué autoridad tiene. No existe autoridad. Así que la vida del reino es una vida totalmente distinta. Tengo que aprenderla. Porque si yo vivo en este mundo de espiritualización de la vida, no cumplo mi oficio sacerdotal ni soy parte apropiada del reino de Dios. Yo estaba en una convención de varones. Y el primer predicador habló de enfermedades emocionales. No dijo nada de enfermedades emocionales. Solo le dijo a la gente, usted puede ser libre. Declárese libre, en Cristo es libre, usted es libre. Y luego los hizo pasar a todos adelante y oró por ellos y los tiró a todos de espalda. Y yo me quedé sentado allí y pensé, yo debería haber pasado también, a ver si se me arregla algo. Pasó el segundo predicador y habló de finanzas. No habló nada de finanzas. Pero dijo, Dios es el que da todo, créale a Dios. Si Dios tiene todos los recursos, créale a Dios. Dile a tu hermano, tengo todo en Cristo y ya. Y si tiene deudas, pases adelante y confiese que ya no va a tener. Y pasaron todos. Y yo el único endeudado que estaba sentado atrás. Y luego llega el tercer predicador. Y habla de involucramientos demoníacos. Todos los que han estado en quiromancia, cartomancia y que pasen adelante. Y pasaron todos. Y le dijo, en Cristo tenemos poder, pero nunca le enseñó cómo salir de esos problemas. Y luego los tiró a todos de espalda también. Y luego me tocaba predicar a mí. Entonces yo dije, ¿cómo los tiro de espalda, Señor, a todos estos? Dame una técnica, Señor. Entonces les prediqué una conferencia que preparé que se titula, ¿cómo ser un hombre de valor? Y le enseñé a amar a sus esposas. Y al final de mi plática le dije, no voy a tirar a nadie de espalda. Quisiera tener ese poder, pero no lo tengo. Solo le voy a pedir que usted llegue hoy a su casa. Quiero que haga un compromiso. Y le va a decir aquí al Señor que usted va a ser el hombre que Dios quiere que sea, aunque no tenga la mujer que usted desea. Pero usted va a ser el hombre que tiene que ser. Y usted va a llegar a su casa. Y le va a pedir perdón a su esposa. Y cuando usted le pida perdón, la que se va a caer de espalda es su mujer. Ese es el evangelio práctico. Ahora, no me entienda mal. Le dije ayer que yo tengo otro ministerio. Yo tengo diferencias con otros ministerios y las hablo apropiadamente. Porque tenemos que hablar las cosas con claridad. Porque si usted queda enfocado en un área, por eso vive toda la vida. Y yo tengo todo en Cristo. Yo tengo todo en Cristo. Sale afuera y pelea con la mujer. No tiene nada. Entonces, tiene que entender este otro lado. Yo no me meto en el otro lado. Yo no lo entiendo, le digo la verdad. No me meto. Pero este es mi lado. Y en este lado, lo que dice la Biblia. Vosotros, maridos, vivid con ellas. ¿Por qué es importante este lado? Escúcheme. ¿Por qué es importante este lado? Y no el otro. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Para que vuestras oraciones no sean pliegos de peticiones. Para que vuestros ayunos no sean huelgas de hambre. Para que vuestros cánticos no sean conciertos evangélicos. Eso es lo que Dios busca. Por eso esta ala es importante. Escribí un artículo que se titula que el avivamiento no comienza en las rodillas. Comienza en la familia. Por esta razón. Por este versículo. Porque usted puede pasar orando y maltratar a su marido, a su mujer y su oración no le sirvió para nada. Por eso su avivamiento no comienza en las rodillas. Comienza en su familia. Antes de arrodillar, tiene que aprender a amar. Ese es el secreto de la vida cristiana. Ahora, yo sé que es más fácil vivir de motivaciones. Por ejemplo, yo estaba en Bolivia y un predicador conocido, estábamos tres predicadores. Uno de los predicadores se llama Rosas, puertorriqueño. Excelente para hacer reír. No predica nada, pero hace reír como loco. Somos amigos. Joe Rosas. Usted se sienta a escucharlo y se está riendo. Tiene un humor innato. Ese tipo de persona que usted dice algo, usted dice lo mismo y nadie se ríe. Pero estos no. Así que, yo sentado atrás, doblado de la risa, y él dice de adelante, yo vine a divertirlo, el que vino a predicar es David Ormachea. Me encantó su sinceridad. Éramos tres predicadores. El otro, estábamos en Bolivia y usted en Bolivia tiene que tener cuidado porque lo agarra a la altura. Estábamos en La Paz y éste saltaba y gritaba y que todos podemos y se pegó un sermón sobre la vaca. Yo he estado con otro no cristiano que enseña sobre la vaca. Hemos estado en distintos eventos. Él en un lugar, yo en otro. Y él enseña sobre un libro llamado La Vaca, muy conocido. La historia es sencilla, pero es linda. Dice que un hombre, un maestro, quería enseñarle a su discípulo y entonces lo llevó al campo y allí encontró una familia que todos vivían de la vaca. ¿Cierto? La leche de la vaca y todo lo de la vaca, el queso de la vaca y toda la familia vivía de la vaca. Y el día en la noche cuando el maestro y su discípulo se van, está la vaca alrededor de un barranco y el maestro empuja la vaca al barranco y la mata. Entonces el discípulo le dice, pero ¿cómo hace eso? Esta familia pobre va a morir. ¿Cómo se te ocurre si solo viven de la vaca? Y el maestro le dice, no, tranquilo. Y se van. Después de un tiempo regresan y descubrieron que la familia había sembrado, estaban viviendo de los productos, tenían más animales. Y entonces se reunieron con la familia y le dice, ¿qué les pasó a ustedes el maestro? ¿Por qué razón ahora están tan prósperos? ¿Qué ocurrió? Y le dice el dueño de casa, no, dice que vino un desgraciado y nos mató la vaca, dice. Entonces ese conferencista no cristiano enseña a la gente a matar la vaca. ¿Quién es su vaca? Le dice. ¿Es su padre? Usted está viviendo, tiene 28, 30, 33 años, sigue viviendo con su padre. Mate la vaca. No mate al papá, pero mate la vaca. ¿Está usted viviendo de su mujer? Su mujer es la que trabaja y usted de vez en cuando mate la vaca. Eso enseña. Bueno, este predicador de Miami, puertorriqueño, se me olvidó el nombre si no se lo diría. Empezó a predicar sobre la vaca, esta es vaca evangélica, entre paréntesis. Porque tomó un pasaje del Antiguo Testamento y habló de la vaca evangélica. Esta vaca es cuando Dios le dio la orden a su pueblo que no pongan un buey en la carreta para llevar el arca, sino que en vez del buey pongan una vaca. ¿Cuántos han leído el pasaje? Unos pocos. Bueno, hay un pasaje así. Dice que Dios le dijo pongan la vaca en la carreta, el arca allí y pongan el ternero, la cría de la vaca, pónganle en dirección contraria. Y si la vaca se va en dirección donde debe ir e ignora su instinto natural, su ternero, y sigue, esa será la voluntad de Dios. y pusieron la vaca, y la vaca se fue ignorando su ternero. En resumen, el mensaje del predicador era, nosotros somos como la vaca, tenemos que seguir la voluntad de Dios, ignore todo lo que le dicen los demás, ignore a sus padres, ignore a sus pastores, ignore todo, siga a Dios, dile a tu hermano, soy vaca. Tenemos dos mil jóvenes frente a nosotros y empiezan los jóvenes a pararse, soy vaca, soy vaca, soy vaca. Y ya empecé a sentir que estaba en un corral, yo sentado escuchando el sermón. Y luego le dice, abraza cinco, dile soy vaca. Y luego se sientan todos y le dicen, ¿y cómo hacen las vacas? Y tengo a dos mil jóvenes mugiendo. Y luego me toca predicar a mí. Y yo he aprendido algo que lo aprendí en el mundo secular, realmente. Yo a veces estoy en grandes discusiones, en televisión, en radio, o en lugares donde hay foros y me toca discutir nuestro punto cristiano, sobre todo en el punto de sumisión y autoridad que tanto ataca el mundo. Entonces me toca discutir con ellos fuertemente y estamos totalmente en desacuerdo y nos acaloramos y luego cuando termina el programa le doy la mano, hasta luego, mucho gusto, se acabó. Yo dije, esto tenemos que aprender a hacerlo en el mundo evangélico. Tenemos que aprender a diferir con sabiduría. Así que yo no podía dejar a dos mil jóvenes que se vayan con la idea que ellos pueden seguir lo que quieran con tal que Dios se lo dice. ¿Cómo saben que Dios le habló? ¿Qué tal si es igual que este hombre que no quiere pagar su renta y quiere darme su dinero y cree que Dios le habló? ¿Qué tal si cree que Dios aparece en una tortilla o qué tal si el tipo cree que Dios le habla a él? Entonces yo dejo a los individuos en la ignorancia. Entonces tengo que decirle, tiene que asegurarse que sea la palabra de Dios, que sea la voluntad de Dios, tiene que escudriñar la palabra, tiene que buscar a grandes maestros bíblicos para que le enseñen y le indiquen si es correcta su interpretación porque una mala interpretación siempre lleva a una equivocación. Entonces me subí el pastor sentado allí y le dije, querido pastor, voy a hacer algo que no es común entre nosotros los evangélicos, pero voy a diferir de su posición con mucho respeto. El mundo cristiano tiene que saber que no todos los que se paran en este púlpito interpretan bien la palabra de Dios. Usted tiene que entender que no todo lo que escucha en radio o televisión es bíblico. Usted tiene que entender eso. Usted nunca debe hacer lo que yo le digo. Usted debe investigar la palabra de Dios para asegurarse si lo que le estoy diciendo es bíblico. Siempre. Con todo individuo. Llámese David Ormachea, Alberto Mottesi, hermano Pablo, Billy Graham, llámese quien se llame. Y si usted no tiene la habilidad de interpretar la Biblia bien, va a tener que buscar otros maestros y asegurarse de que es lo correcto. Y le dije, querido pastor, permítame disentir con usted y decirle que el mensaje que predicó tiene algo de verdad, pero también produce confusión. Y debo decirle que el pasaje que utilizó es un pasaje mal interpretado porque ese pasaje bíblico no enseña eso. Suena lindo, ¿cierto? Pero no enseña eso. Ese pasaje bíblico no es para enseñar eso. No se deben tomar los pasajes bíblicos y agarrar cualquier pasaje y sacar una enseñanza. No se debe. Hay que discernir si eso es lo que el texto enseña. Como cuando usted interpreta la parábola con respecto a la siembra de la semilla que es el mensaje del evangelio y allí Jesucristo pone en la parábola inventada que es una creación alegórica. No es para interpretar cada elemento de la parábola y esto significa esto y esto y esto y el otro. Jesucristo lo explica. Así que yo no necesito otra explicación que la que Cristo dio. Esa es buena interpretación. porque la regla de la interpretación bíblica profunda es que si la Biblia se explica sola no trate de explicarla y allí Jesús interpreta muy bien la parábola. Entonces le digo querido esa fue una mala interpretación eso no enseña el pasaje. Yo no quiero que estos jóvenes salgan creyendo que Dios les habla a ellos y tienen que ignorar a sus pastores que tienen que ignorar a sus padres. Lo que yo quiero jóvenes es que ustedes sepan que ustedes tienen que creer a Dios asegurarse que Dios está hablando que es palabra de Dios y respetar a sus pastores respetar a sus líderes respetar a sus padres y si su padre le está enseñando algo contrario a la palabra de Dios y se asegura que es palabra de Dios tiene que seguir la palabra de Dios pero tiene que asegurarse que es una confusión un enredo que es una contradicción no un gusto. En esa congregación al lado del templo tienen un lugar donde nos reunimos luego los predicadores y yo iba ya listo con mi cabeza para que me la corten iba a poner mi cabeza en el matadero allí y cuando entré estaba allí parado el pastor que predicó y me dio un abrazo y me dijo gracias pastor ese es un acto de humildad luego me invitó a su congregación en Miami es muy conocido tiene programas de televisión me invitó yo no pude ir pero tenemos que aprender a disentir y tenemos que aprender que la vida del reino querido la vida del reino es una vida que demanda cosas esta vida nueva me lleva a aprender lo que yo tengo que hacer como madre como hijo como padre y si yo no aprendo estos principios del reino y no aprendo nuevas definiciones voy a vivir equivocado entonces yo pedí a los jóvenes en mi conferencia en Mendoza en Argentina le pedí a los jóvenes que vayan a dar la prueba de amor acabo de estar en Guatemala muy lindo los jóvenes están deseosos de aprender querido escúchenme bien yo no estoy en contra de los conciertos cristianos me encanta asistir nada mejor que sentarme a escuchar a un Jesús Adrián Romero y escuchar Biblia cantar y adorar al Señor con él y cantar junto con él si no hubiera sido por tu gracia y por tu amor lloro con esa canción no estoy en contra de conciertos pero estoy en contra de iglesias que invierten miles de dólares para que la gente vaya a cantar una hora en vez de invertir en la instrucción bíblica de la palabra de Dios por eso existe tanta ignorancia querido por eso tenemos iglesias que cantan bien y viven mal ahora entiéndame yo creo en los dones del espíritu no me malentienda yo he hablado en lenguas de las buenas y las malas porque yo nací en una congregación donde hablar en lenguas era obligado si yo no hablaba en lenguas yo no hablé por mucho tiempo y todos los hermanos salían a danzar a danzar y llegaban donde mí yo ya sabía que venían donde mí me daba terror cada vez era el único que no hablaba en lenguas allí así que un día empecé a hablar en lenguas no sé si eran buenas o malas pero le metí ahí lo que sé y de allí yo sabía que a veces me las inventaba todos sabemos queridos no se engañen ustedes saben tenemos que ser honestos el pastor Roberto Candelario fue el traductor de Benny Hinn por muchos años es amigo mío pastor de Funky y estábamos allí en Orlando yendo a una conferencia los dos decidieron acompañarme Funky me llevó en su carro íbamos conversando y él me decía David yo te pudiera contar mil historias de todo lo que ocurría en las campañas pero algunas divertidas y si había una mujer que andaba estábamos en Nueva York una iglesia así con columnas y andaba una mujer hablando en lengua y ríjame a la cara y se pega un cabezazo en la columna y dice ¡ay carajos! se le acabaron las lenguas a la mujer no me diga que no es verdad usted sabe lo que estoy hablando usted sabe que hay algunas personas que le encanta hablar en lengua para que todas la miren yo no estoy en contra de los dones espirituales no puedo estoy en contra de la mala práctica porque la Biblia dice que debe ser en privado lo dice la Biblia o usted sacó la página de allí dice allí en privado y dice para que no crean que están locos mire la razón que da el apóstol nos da otra razón no dice es pecado él dice por orden es mejor hablar una palabra que se entienda que mil que nunca se entiendan dice el apóstol no lo digo yo pero si usted tiene una actitud de querer hablar en lengua para que todos lo escuchen o aquellos que oran fuerte para que todos lo escuchen nosotros en Chile tenemos la costumbre de dar glorias a Dios ¿cierto? usted está de repente y dice demos glorias a Dios y todos se paran gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios tres gloria a Dios yo crecí en eso y de repente salía uno que quiere aparecer por sobre todo y grita gloria a Dios para siempre dígame para qué para sobresalir Dios tiene dones hay que saber practicarlos hay que ejercerlos bíblicamente todo en el reino tiene leyes todo su ofrenda su servicio su predicación su oración todo tiene que ser de acuerdo al rey no de acuerdo lo que aprendió no es que si yo le predicara sermones que prediqué hace años atrás usted ni me querría escuchar porque todos vamos cambiando usted no debe seguir viviendo en la antigüedad hay iglesias queridos que el libro más grueso y más consultado hay iglesias que van muriendo y la iglesia que muere es la iglesia en que el libro más grueso y más consultado no es la Biblia sino sus estatutos esas iglesias van muriendo es la palabra de Dios tengo que aprender a ver la vida con visión un evangelio práctico un evangelio que toca toda la vida que me hace cambiar que me muestra que soy diferente yo estaba en Guatemala le decía y los jóvenes estábamos en un estadio allí miles de jóvenes que lindos queridos y yo terminé de predicar y venía a un concierto y los jóvenes empezaron a gritarme pastor queremos más palabras queremos más palabras no queremos más cánticos eso es el joven que se necesita eso es el pastor que se necesita un pastor que estudie la palabra no que anda comprando libros de otros para predicar que tiene influencia que tiene ayuda nadie es original el único original es Dios todos aprendemos de los demás pero hay que saber aprender yo estuve 21 años con Chuck Swindoll fue mi maestro mi amigo mi mentor mi pastor aprendí de él mucho de lo que yo digo lo aprendí de él no hay nada de malo de aprender hay que saber de quien aprende porque si usted se queda por ejemplo con cosas de la antigüedad recuerda cuando se predicaba que la televisión era el cajón del diablo nuestro hermano Gigi Ávila salió con aquel extraordinario pensamiento cierto que le ayudó a las empresas de televisión que vendan más televisores después de un tiempo todo esto era pecado después de un tiempo el mismo pastor Gigi Ávila tenía su propio canal de televisión él predicaba en el cajón del diablo los hombres vamos pasando ahora tenga cuidado con lo que escucha del pastor Gigi Ávila porque está en un periodo senil estaba en su programa de televisión y está hablando cosas fuera de lugar a todos nos puede pasar el día que yo esté hablando aquí cosas de senilidad no me escuche no me invite somos seres humanos los siervos de Dios somos seres humanos no idolatre a las personas hoy vivimos un mundo de farándula cristiana de líderes con guardaespaldas de líderes con peinados ostentosos de líderes enriquecidos y no tengo ningún problema con aquel que gana dinero si algún día uno de mis libros se vende como el de Rick Warren excelente no tengo problema que alguien haga un trabajo y sea eficiente y sea bendecido por Dios lo que tengo problema es cuando las personas comienzan con un estilo de vida tremendo me contaba uno de los hermanos que ha asistido a campaña que uno de los predicadores se compró unos zapatos con plataforma de cristal para que cuando lo enfocaban las luces se ve a brillar los pies todo puede ocurrir queridos usted no lo haga no se dedique a criticar usted no lo haga usted viva su vida de fe usted viva la vida del reino usted sea el sacerdote de su casa usted ministre a Dios usted sea un representante de su familia a Dios pero viva con pureza si no lo van a sacar con la cuerda del lugar santísimo debe vivir con pureza usted sea un sacerdote entre sus hijos y Dios cuidado con equivocarse y creer que si usted es un buen sacerdote sus hijos van a ser buenos tiene que leer mi libro como ser padres buenos para darse cuenta que hijos rebeldes también nacen de padres piadosos y que hijos piadosos también nacen de padres rebeldes usted puede ser el mejor sacerdote del mundo y tener hijos rebeldes así es pero el problema no es que su hijo sea rebelde ese es el problema de él y Dios sabe cómo tratarlo usted tranquilo Dios sabe cómo tratarlo el problema es que usted sea un rebelde ese es el problema del individuo porque usted puede ser un excelente pastor y sus hijos pueden desviarse como ocurrió conmigo y tuve que sacar a mi hijo de la casa y a veces una de las demostraciones más grandes de amor es hacer lo más doloroso pero lo más justo ningún individuo tiene una vida perfecta y aunque usted sea el sacerdote de su casa sus hijos pueden elegir la rebeldía pero hijos rebeldes también nacen de padres piadosos e hijos piadosos también nacen de padres rebeldes mis hijos aman a Dios ninguno quiere ser ministro mis hijos aman el ministerio admiran mi ministerio ellos tienen que editar cada una de las conferencias que yo doy ellos tienen que escucharlas así que lo que yo digo acá se lo digo frente a mis hijos yo no guardo una vida escondida lo que digo de mi esposa de mi relación con ella que yo amo a mi esposa la cuido la protejo nunca la trato mal nunca la insulto nunca la maltrato que yo colaboro con ella como va a ver mi siguiente plática en forma específica sobre la vida de la familia y los pasos que hay que dar lo puedo decir frente a mi esposa mis hijos editan todo ellos saben ellos saben si yo estoy mintiendo cada programa de radio ellos son los que lo producen cada conferencia que sale ellos son los que producen pero ellos no quieren ser ministros de Dios ellos quieren vivir su vida como profesionales si usted tiene hijos que no quieren estar en el ministerio por favor no los martirice déjelos tranquilos déjelos que sirvan a Dios yo estaba yo estaba en Guatemala y le decía a los hermanos ¿cómo es posible que Guatemala diga que tienen 60% de cristianos y sea uno de los países más violentos del mundo? explíqueme aquello ¿cómo es posible que el 60% de un país de cristianismo no influencie la sociedad? yo sé por qué porque se construyen simplemente grandes templos para tener grandes congregaciones pero nos enseña práctica de valores apropiados ustedes pastores que están en este lugar su más grande misión no es llenar la iglesia su más grande misión es llenar su vida de la palabra es llenar su vida de palabra de Dios es vivirla y si por vivir la palabra de Dios y llenar su vida y practicarlo en su familia Dios le da una iglesia de 100 mil bendito sea Dios y si él le da una iglesia de 20 sea fiel a la palabra su meta no es tener templos grandes su meta es tener un cristianismo maravilloso por eso les decía a los hermanos hace dos años me dediqué a recorrer América Latina con mi libro el asesor familiar porque la gran mayoría de los pastores nunca han tomado un curso formal de consejería la gran mayoría y es lo que más tenemos que hacer un pastor no tiene la opción de aconsejar o no tiene que hacerlo la única opción que tiene es hacerlo con o sin las herramientas la gran mayoría no tiene herramientas entonces me dediqué a ayudar a los pastores a enseñar mi libro el asesor familiar que es un curso de asesoramiento reunidos en mil pastores en todas mis conferencias y le pregunté en muchas de las conferencias ¿cuántos de ustedes tienen en sus congregaciones un curso valórico que le enseñen que esa va a ser mi siguiente plática vamos a llegar allí al pasaje de Pedro usted va a ver cómo va a concluir maravillosamente todo lo que le estoy diciendo pero el pasaje de Pedro y le pregunto a los pastores le digo ¿cuántos de ustedes tienen cursos valóricos donde enseñan a los miembros de su congregación a los jóvenes a los niños ¿cuánto le enseñan ustedes a esos niños le enseñan a ser una persona respetable confiable respetable responsable confiable justa solidaria integrada amorosa cuántos tienen cursos de valor y con sus congregaciones nadie yo me reuní con unos tres generales de aquí de Colombia estábamos hablando uno de ellos fue el encargado de toda la estrategia contra la guerrilla cuando iban a sitiar a Bogotá y querían cerrar todas las entradas de Bogotá y hacer el más grande caos que iba a existir en Colombia él es cristiano y él fue un hombre clave en todo el proceso y él me contaba pastor dice a veces íbamos orando iban disparando por todos lados nosotros orando allí para que el señor nos proteja y me contó las grandes estrategias que tuvieron que hacer cómo pudieron hacerlo y yo estaba asombrado escuchándole al punto que le dije en un momento tienes que escribir un libro me dijo me han propuesto muchas veces y no he querido le dije yo te ayudo él no ha querido hacer público todo mucha gente no conoce lo que él me contó yo quedé admirado de las grandes estrategias con esto termino yo quedé admirado de las grandes estrategias que ellos tenían y luego le hice la siguiente pregunta le dije señores me han asombrado con las estrategias militares ustedes son excelentes soldados del ejército colombiano mis respetos para ustedes ahora unas preguntas si un amigo de ustedes tuviera un hijo homosexual y le preguntara ¿qué hago? ¿qué le respondería a ustedes? si alguien le pregunta a usted tengo problemas con mi matrimonio ¿qué hago? si alguien le dice mire tengo problemas con integridad ¿qué hago? ¿cómo arreglo mi vida? ¿qué le diría? un silencio sepulcral y luego les dije queridos ustedes son excelentes generales del ejército colombiano terribles soldados del ejército de Cristo esa es la verdad ¿sabe por qué? porque hay iglesias donde todavía están enseñando a los hijos somos soldaditos siervos del Señor ¿usted cree que así va a aprender a enfrentar el homosexualismo el lesbianismo esta sociedad agnóstica liberal en que están viviendo así sus hijos van a subsistir nunca termino con esta pregunta no olviden que el Señor está acá ¿cuántos de ustedes como padres se han reunido con sus hijos y le han dado clases sistemáticas no de vez en cuando ten cuidado compústate como hombre que andas jugando ahí como mujer te vas a hacer raro ¿cuántos han dado clases a sus hijos sobre homosexualismo lesbianismo sobre pornografía masturbación relaciones sexuales prematrimoniales menstruación efectos estado depresivo ¿cuántos han dado a sus hijos clases así? levanten su mano por favor sistemático semana tras semana por algunos meses levanten la mano una persona queridos ¿cómo nuestros hijos van a estar preparados para vivir el cristianismo? no pueden si en la escuela le están enseñando todo lo contrario por eso queridos tenemos una inmensa responsabilidad no solo de cantar sobre el reino sino de vivir la vida del reino y no solo ser sacerdotes en la iglesia sino ser sacerdotes en nuestra familia y de eso voy a hablar en mi próxima plática gracias querido que tal si se pone de pie un momentito por favor como dije en mi última plática voy a pedir que tome algunas determinaciones todavía no si quiero que vaya pensando si usted está pensando en el aspecto práctico de la fe usted me ha captado la idea Abraham y Sara tuvieron fe ¿cierto? llegó el hijo a los 100 años y 95 años tuvieron fe no significa que no fallaron hasta se metió con otra mujer de acuerdo con su mujer hombre de fe falló y por la fe Dios cumplió su promesa pero la vida de fe de Abraham no se terminó y de Sara no se terminó cuando llegó el hijo y dijeron se cumplió la promesa que fe que tenemos no al otro día de nacer el niño Sara tuvo que empezar a vivir la otra vida de fe a cambiar pañales y no habían desechables no se terminó la vida de fe para Sara o se terminó allí no tuvo que cuidar a su hijo tuvo que lidiar con los problemas tuvo que lidiar con la otra mujer con el otro hijo todo eso es vida de fe la fe no es para conseguir algo y punto es para seguir viviéndolo la vida de Abraham y Sara no se terminó en una consecución de un hecho grandioso la vida de fe continuó porque la fe sin obras en la silla de eso se trata mi plática oremos al Señor Señor tú has hablado a cada corazón cada vez que hablo hablas al mío también yo tengo que corregir pecados fallas igual que mis hermanos quisiera decirle que mi vida es perfecta pero no es verdad quisiera decirle que tengo un matrimonio perfecto pero no es verdad pero si puedo decir que vivo una vida saludable que cuando peco me arrepiento esa es la vida de fe que quiero que mis hermanos aprendan a vivir gracias por tu palabra oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amén atrás tengo algunos materiales que pueden ayudarle muchas gracias gracias por todo aplausos gracias